Música Ponte Una que se llamaba esta Mariquita Una mariquita Y una toronjada Y una toronjada Una molliqui Una molliqui en chila ¿Quieres otro, camarón? Me habló, amor Tranquilo ¿Aquí hay más, eh? No, ya Siempre se ha tragado de mucho Música 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 Si puedes vivir La primera vez que yo no te acuerdas ¿Vale? ¿Tenías poquito dos? Como de inquieto ahí Es un día señal De acuerdo Pero pues allá está mucho más a gusto ¿Vale? Allá está mucho más a gusto ¿No? Sí, porque ahí está tapado Ahí no va a ser como aquí Ya está ahí Y aquí tienes que tapar Toda la noche, Javier Así está como está Las miras Tienen práctico abajo Porque cuando llueve ¿Cómo se llama esta? Conga Una conga Me quiso dar un beso Sea por eso que Dios me rescató ¿Dónde estamos? En casa mariquita Si no me das de aquí Si él te acercó Me quiso dar un beso Está bueno Hoy que es do lunes Hoy es do lunes Domingo Hoy es do lunes Que no está mi mamá Si es lunes Si no está mi suegra Venimos de parranda Porque luego me la chingan No la dejan talía Todos venimos a casa mariquita Porque hoy es el último día Que ya no va a abrir, ¿verdad? También ayudame Mira la audiencia ¿Va a abrir? Pero no en este lugar Que va a cambiar la diversión A un lugar más grande Y donde no haya tantos gustos Vamos a ir Para la próxima semana Vamos a ir a un nuevo bar que van a tener El viernes El viernes El viernes vamos a ir Porque aquí ya va a ser el último día Ya estamos aprovechando Ya me toca, le da pena Porque hablo con una cámara ¿No es que no? Me jugué como loco ¿Quieres comida? Gracias Gracias Miren Churro, churro Churro, miren Vamos a ir al circo Vamos a ir al circo de aquí de Hamai No vuelves a llamar Ya no estoy jugando Apenas se me está quitando todo La última que me conoce Se me ha ido sin todas las que quito Ya nos vamos a ir al circo Dos taroncadas y una copa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!